Adiós, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Hermanas, agárrense porque el día de hoy traigo un video bastante complicado Es un video que se van a ir para atrás cuando se enteren de todo lo que está pasando Y además, es un tema que ustedes me estuvieron pidiendo a través de mis redes sociales Estaba dudando si hablarlo o no porque luego este tipo de temas me es difícil manejarlo Pero bueno, nos vamos a poner ya de que en señoras para escuchar toda la información Porque, pues hermanas, esto sí es un poquito complicado Pero antes de eso quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal, activar las notificaciones Oye, si YouTube no te avisa que subo nuevos videos de Chisme Coreano Date una vuelta por el canal porque acuérdate que subo entre 4 y 3 videos a la semana en este canal sobre Chisme Coreano Porque luego la YouTube a veces se pone media extraña y no les anda avisando cuando subo nuevo video Sígueme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links en la caja de descripción Y pues nada, comadre, si te sale algún anuncio en este video, no lo quites, velo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando pues más videos con la Chisma Para que yo pueda estar actualizando todo lo que pasa dentro del mundo del entretenimiento surcoreano Hermanas, pues resulta que el día de hoy vamos a hablar acerca de la llamada MTH Room Una sala de chats, un tipo grupo donde pues unas personas malvadas, unos coreanos horribles, horrendos Divulgaban contenido sexual de otras personas a las que extorsionaban A las que básicamente chantajeaban y presionaban para que les dieran este material Y así ellos poder filtrarlo a través de una plataforma llamada la Telegram Pues miren comadres, vamos a empezar desde el inicio Resulta que por allá de la mitad del año 2019 por el mes de agosto Un medio de comunicación de Corea del Sur llamado Electronic Times Realizó un reportaje acerca de la supuesta existencia de esta sala de chats De este grupo de personas llamado la MTH Room Que básicamente significa como la sala enésima En el que este reportaje hablaba acerca de todo lo que estaba pasando Del contenido que se estaba filtrando Y del contenido que esta sala de chats en específico Estaba compartiendo a los usuarios que pertenecían a ese grupo de personas Ahora, todo esto sucede allá en Corea del Sur Luego de toda una serie de investigaciones a varios idols Dentro de ellos Hungris Dentro de ellos uno de los integrantes de FT Slant Y varios idols que se vieron involucrados en la sala de chats Donde también se compartía este tipo de contenido Y que en ese momento la policía estaba investigando Recordemos que a este punto dos de los involucrados de esa sala de chats De la Choi Jong-hun y de la Jung Jung-jung ya fueron sentenciados En ese momento cuando Electronic Times saca este reportaje Acerca de la existencia de la MTH Room El público coreano de que le empiece a exigir al gobierno de Corea A la policía de que empiecen a investigar esta situación Porque a pesar de que ya había un reportaje e indicios de la existencia de este grupo Digamos que el gobierno estaba como que ignorándolo Pero al mismo tiempo la policía había iniciado un proceso de investigación Así que el día 13 de marzo de 2020 Salen los medios de comunicación y la policía coreana A decir que efectivamente existe la MTH Room a través de Telegram Y no solamente eso Sino que además de existir Tiene registrados más de 260 mil usuarios 260 mil personas que pagaban Que le pagaban a esta gente para poder ingresar A estos grupos dentro de Telegram Para así ver todo el contenido Que se encargaban de filtrar a través de esta plataforma Evidentemente todo esto ha llegado en un punto en el que El público coreano no está dejando pasar nada Y el público coreano ha pedido que se investigue Se han unido a celebridades Se han unido a idols, actores Y también se ha hablado mucho de que Dentro de todas esas 260 mil personas Posiblemente se rumorea Que puede haber idols involucrados en todo este tema Aunque a este punto Todavía la policía está haciendo investigaciones Todavía se está indagando más en el caso Porque a pesar de que ya dieron con la persona Principal de esta organización Había contenido sexual en este grupo De más de 74 personas Dentro de ellos 16 menores de edad Que es lo que ha indignado al público coreano Y es lo que ha indignado a los idols Y a todos los medios de comunicación Y de que al mundo entero Que se ha estado enterando de esta situación Ahora, estas 74 personas Según por lo que ha informado La policía de Corea del Sur Nunca dieron su consentimiento Para que todo el contenido Que pues le enviaban a estas personas Porque estaban amenazados Fuera divulgado Acabamos a hacer un resumen Porque al igual que ustedes Yo me estoy haciendo bolas Y yo también estoy como de que Enterándome de todo este tema Me enteré de este tema Desde la semana pasada Pero les digo Como es un tema bastante complicado Estaba como que esperando Y buscando la manera De podérselos contar De pues con la responsabilidad adecuada Hermanas En agosto de 2019 Un medio de comunicación Alerta y habla A través de un reportaje De la existencia de la NTH Room No le hacen caso Pero la policía Empieza a investigar De manera sigilosa Hasta el 13 de marzo de 2020 Cuando la policía Confirma la existencia De la NTH Room Y además confirman Que dentro de estas salas de chats Alojadas dentro de la plataforma De Telegram Que aparentemente Es una plataforma Donde los grupos Se pueden hacer invisibles Y poco rastreables Dentro de estas salas de chats Están involucradas Más de 260 mil personas Que podían ver el contenido De 74 víctimas Dentro de las cuales Hay 16 menores de edad Ahora Esto no era gratis comadres No es de que te agregaban Y gratis No Las personas Que querían pertenecer Tenían que pagar Para poder ser ingresados O sea Estas 260 mil personas Que pertenecen A la NTH Room Le pagaron alrededor De 200 A 1400 dólares Dependiendo del contenido Que quisieran ver Para poder integrarse A estos grupos De la NTH Room Vamos a hacer un cálculo Súper rápido hermanas 200 dólares Por 260 mil personas Por 260 mil personas Nada más Haciendo una estimación general Haciendo un promedio Son más de 52 millones de dólares Ahora 52 millones de dólares Por 19 Que es el promedio De dólar Que está en México Son Hay hermanas 988 millones De pesos Esta gente Manejaba una cantidad De dinero Y esta gente Que se encargaba De administrar La Esta sala de chat O sea De que se embolsó Una buena ganancia Todos estos pagos Los hacían a través De la criptomoneda De estas monedas Electrónicas Que se han puesto Muy de moda Y por eso Es que pudo ser Rastreado Esta sala de chat Porque se compartían Como de que Las cuentas O hacia donde Se dirigían Las criptomonedas Con las cuales Pagaban básicamente Su membresía Era como De que un Netflix Pero en la Telegram Y de que contenido Los administradores De todo esto De la NTH Room Obtenían ese contenido Chantajeando A las personas A estas 74 personas De que si no cumplían O sea De que si no les mandaban Contenido El contenido Que ellos les pedían Iban a filtrar Su información personal Y recordemos Que el tema De la privacidad Allí en Corea del Sur Y al menos En países asiáticos Es bastante complicado Ahora Toda esta información Es lo que ha revelado Los diversos medios De comunicación Allí en Corea del Sur Y no crean Que este tema Es de como de que Ajá No hermanas Este tema Está llegando A escalas Muy muy grandes Porque además Se ha hablado De que posiblemente Hay idols Involucrados En toda esta situación Que posiblemente Personas Del K-pop Personas del entretenimiento Podrían pertenecer A esos 260 mil usuarios De la NTH Room Ahora Nada de esto Se ha confirmado No hay nombres No hay sospechosos La policía Aún sigue investigando La policía No ha dicho Si hay idols O hay personas Influyentes Des involucradas En estas 260 mil personas Resulta Que un pequeño actor De allá De las Coreas Un actor De 16 años Se le hizo fácil Hacer un comentario Como de que Ay pues va a ser Muy difícil Rastrear a toda la gente Que pertenecía A esta sala Porque pues son Más de 200 mil usuarios Hermanas Se le fue todo mundo Encima Cancelada Quedó Obviamente ya saben Cómo es el público coreano Y más en este tipo De situaciones Pero el público coreano Ya le hizo ver Que el comentario Que lanzó Fue sumamente irresponsable Este actor Ya salió a dar Una disculpa Y decir que no era Su intención Hay varios idols Hay varias celebridades Coreanas Que no se han quedado Calladas Es que miren hermanas Cuando se reveló Todo esto A la persona Al cabecilla De todo este grupo De chats Al que creó Los grupos de chats Al administrador De todos estos grupos Lo encontró La policía Y entonces Ya está a disposición De la policía Ya lo van a empezar A interrogar Ya o sea La policía Ya lo tiene Pero no se había revelado Su nombre Únicamente Cuando se hizo El reporte A través de la policía Lo empezaron A llamar El doctor O este El señor Cho El señor Cho Y el doctor Era como Lo conocían Dentro de estas salas De chats Y como lo Presentó La policía Ante Los medios De comunicación Pero Obviamente La sociedad Coreana Y muchas celebridades No estaban Para nada Contentos Porque Lo que decían Es que Había causado Tanto daño A estas 74 Víctimas Que lo mínimo Que merecía El público Era conocer La identidad De esta persona Conocer el nombre Pues ya saben Hermanas Para que el público Se encargara De cancelarlo Pues resulta Que tanta fue La presión Que hizo El público Coreano Además Del respaldo De varias celebridades Coreanas Dentro de ellas Una de las ex Integrantes De Momoland Ravi Integrante De BIXX Y varias otras Celebridades Que se sumaron A firmar Peticiones Y compartir Peticiones A través De sus redes Sociales Para que El público De Corea Firmara Y que así La policía Pudiera revelar La identidad Y la información De esta persona Encargada De hacer estos grupos El día 25 De marzo La policía No tuvo otra opción Que revelar La información Como el nombre Y la edad De esta persona Chu Yu Bin Un hombre De 25 años Hermanas Un hombre De 25 años Que además Tenía antecedentes De ser una persona Altruista Ayudaba A la sociedad Coreana Había ayudado A diversas fundaciones O sea De que Dentro de la sociedad Coreana Él era una persona Común y corriente Respetable Porque hacía Algunas Obras de beneficencia Pero pues La señora Detrás Tenía Todo Una avalancha De situaciones Negativas No hay mucha Información Hermanas Y creo que Apenas Estén Iniciando Todo este Tema De las Investigaciones Seguramente En un futuro Van a salir Más personas Involucradas No sabemos Si va a haber Idols Ojalá y no Pero Ya se empezó Por ahí A ver Mucho rumor Acerca de Toda esta Situación Pero toda Esta situación También ha causado Que varias Celebridades Coreanas Den su opinión Acerca de Toda esta Situación Una de ellas La ex Integrante De Momolan Jeong Who Esta integrante A través de Sus redes Sociales De su Instagram Dio su Opinión Acerca de Lo que Estaba Pasando Y también Firmó La petición Para que La policía Revelara La información De esta Persona Y no Únicamente Se refirieran A él Con un Apodo O con Un Sobrenombre No Sino que La policía Diera La información Y el Nombre Real Entonces Varios Internautas Coreanos Pues de que La felicitaban Porque estaba Tomando Acciones Y porque Estaba expresando Su opinión Pero también No faltó Parte del Público Que le reprochó De por qué Estaba compartiendo Ese tipo De información Que ella Era una Idol Que no tenía Por qué Tomar Partido Ni tampoco Dar su opinión Acerca de Esa situación Y hermanas La comadre No se quedó Callada Muy bien Comadre Porque le Respondió Muy bien Pero El hecho De ser una Persona De ser Ciudadana Coreana Le daba El derecho De opinar Y iba a opinar De estas Situaciones Que causan Daño A la Sociedad Y bueno La comadre Se puso En su papel Muy seria Muy empoderada Ella Y le dijo A todas Estas personas Que si tenían Algún problema Con eso Pues que Se fueran A básicamente Ante la corte Y ahí se iban A encargar De ver Que pedo Hermanas Yo cuando leí Esto dije Jazz Mama Jazz Queen Jazz Walk Porque Una cosa Es lo que Está pasando Pero tampoco Eso puede Propiciar Que se empiece A Pues atacar A otras personas Al menos De allá de Corea del Sur Que están Dando su opinión Acerca de lo que Está pasando Y hermanas Todo esto Está bien complicado No creo Que vaya a ser Un tema Que vaya a quedar Aquí nada más Seguramente En el futuro Cuando haya más Actualizaciones Estaré Haciendo otro video La verdad es que Este video Me costó un poquito De trabajo Poder hacerlo Y poder Hilar Todas mis ideas Porque Evidentemente No es un tema Fácil Hermanas Y si las hice Bolas O si les quedó Algún Alguna duda Aquí abajo En la caja De descripción Hasta abajo Les voy a dejar Varios links Que les pueden ampliar Un poco La información De lo que está pasando Y de lo que Se refiere La llamada NTH Room Para que ustedes También puedan tener Una información Más completa Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les haya Quedado claro Y si no De todos modos Ya les dije Les voy a dejar Links Aquí en la caja De descripción Para que ustedes También vayan a leer más Y si durante la edición Encuentro puntos En los que Ni yo me entiendo Pues les voy a estar Haciendo como de que Microcapsulas Con puro audio Tratándoles de explicar Toda esta situación Hermanas No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Y ya En el próximo video Nos vamos con la chisme Un poco más banal Un poco más artificial Y podemos echar la broma Tal vez por allá Hermanas Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye